Son, son, será el melocotón, ciruela cacho cabrón, la madre que te parió maricón El día que tú te fuiste, te fuiste con esa puta, ojalá te te pudren a vos, por ser tan hijo de puta Son, son, será el melocotón, ciruela cacho cabrón, la madre que te parió maricón Aquí está Manute, el loco